Las disculpas de Will Smith tras golpear a Chris Rock en los Oscars. Espero que me vuelvan a invitar. Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito y marginación MX, en donde encontrarás lo mejor de la farándula. Bienvenido. Un escándalo sin precedentes se vivió en los Oscars 2022. Todo transcurría con normalidad en la ceremonia de la Academia de Hollywood, hasta que en medio de su presentación al Mejor Documental, el actor Chris Rock recibió una bofetada por parte de Will Smith. La reacción del ex protagonista de Hombres de Negro se suscitó luego de que su colega hiciera una broma comparando el cabello corto de su esposa Jada Pinkett con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore. En la película de 1997, G. Jane, Hasta el Límite, en Latinoamérica, o La Teniente O'Nelly en España. Cabe resaltar que Jada siempre habló públicamente sobre su lucha contra la alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída de cabello en un momento que provocó un silencio incómodo y confusión en el teatro Bowlby. Will Smith se acercó a Chris Rock y le pegó en el rostro antes de regresar a su asiento junto a Jada y gritar más obscenidades. Momentos más tarde, cuando tuvo el premio al Mejor Actor por su papel en King Richard, Will Smith se sintió arrepentido por su agresión y se dirigió a todos los presentes. En primer lugar, se refirió al personaje que interpretó Richard Williams. Fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En ese momento de mi vida, yo estoy abrumado con lo que Dios me pide que haga y que sea en este mundo. Haciendo esta película, pude proteger a Angelio Ellis, una de las más fuertes y más delicadas personas que he conocido. Pude proteger a las dos actrices que interpretan Venus y Serena. Me están llamando en la vida que ame y que proteja a las personas y que sea un río para mis personas, señaló entre lágrimas. Y continuó. Sé que hacer lo que hacemos tiene que ser capaz de aceptar abuso, que tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio, tienes que aceptar que te falten al respeto. Y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Pero Denzel me dijo hace unos minutos. En tu momento más alto, ten cuidado, porque es cuando el diablo viene por ti. Quiero transmitir amor y agradecer a Venus, a Serena y a toda la familia Williams por confiar en mí con su historia. Quiero ser un embajador de este tipo de amor y de cuidado. Siguió y acto seguido expresó. Quiero pedirle una disculpa a la academia, a todos los nominados en mi categoría. Es un momento hermoso. No lloro por ganar un premio. Se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams. En tanto, finalizo. El arte imita a la vida. Me veo como el papá loco, como le decían a Richard. Pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia, de mi esposa. Gracias por este momento. Espero que la academia me vuelva a invitar. Rápidamente, el video del tenso momento de la bofetada recorrió a velocidad de la luz las redes sociales, donde muchos internautas dudaron sobre la veracidad del golpe. Hubo opiniones encontradas entre quienes pensaban que fue real y los que afirmaban que había sido actuado. Pero lo cierto es que su actitud generó un rechazo masivo por la connotación violenta que implicó ante millones de televidentes en el mundo. ¿Y tú? ¿Piensas que Will Smith actuó de manera acertada? ¿O piensas que se equivocó? Déjanos tus comentarios. Y recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para recibir nuevas notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.